La verdad que ver tanta gente acá, las autoridades municipales, me pone muy contento. Hace menos de 10 meses me habían invitado a la cena de entrega de premios del cierre de la temporada pasada y en una mesa acá me empezaron a contar lo que era este proyecto. Y hoy, en menos de 10 meses, el sueño de todo un club, de toda una ciudad, se hizo realidad gracias a la condición directiva, gracias al grupo de padres, a las subcondiciones y sobre todo al motor, y creo que lo muevo a ustedes que son todos estos chicos y chicas que tienen hoy el mismo piso con el que juega Tampaso, con el que juega DEC, con el que juega, o ha jugado Scola o Ginobili, porque ellos juegan en estos pisos y ustedes tienen el mismo. Entonces, fíjense si esto no tiene valor para ellos y todo el minuto que ustedes le dan al club, las rifas, las cantinas, los viajes a Pergamino, fíjense si esto hoy no toma valor. Y si no se debe multiplicar y contarle al lado todo lo que está haciendo este club, no solamente para, como decían recién, la familia de Pampa, sino para una ciudad que tiene por primera vez en la historia un piso de nivel súper profesional. Acá pueden ir y entrenar la selección argentina, que de hecho estamos trabajando para traer algún evento de esa magnitud a la ciudad de Salto. Como asociación de básquet, agradecerles a la comisión directiva. Era la única cancha que faltaba tener su piso de madera. Lo han logrado en un tiempo récord y aparte con una calidad tremenda. Y agradecerles a toda la familia del básquet, a toda la familia del básquet de Pampa, por seguir confiando en la asociación pergaminense, por seguir viajando, por seguir esforzándose. Y a los chicos, y a las chicas que juegan al básquet, y a los chicos de la segunda, este es el camino, ahora no hay más excusa, hay que estar más tiempo en el club, más tirando al aro, menos celulares, menos tablet y más tiempo en el club. Felicitaciones Pampa, un lujo esta cancha. Gustavo trajo una placa para el club, que dice, la asociación pergaminense de básquet, en reconocimiento a la labor de la comisión directiva y colaboradores del club Pampa de Salto, en la inauguración de su nueva cancha de básquet. Salto, 25 de septiembre de 2022. Es importante, todos sabemos, son los chicos, chicos, chicas, hoy son el corazón de Pampa, todos ustedes, no los puedo saludar uno por uno, pero después les daré. A los profes de Pampa, a los que están en este momento, a los que estuvieron, siguen estando, dentro de esa familia Pampa que dijo Sandro, a los padres, que acompañan, no a sus hijos, yo les quiero decir, a los hijos de Pampa, si bien yo no tengo hijos hoy en Pampa, pero considero que son hijos míos, todos los chicos que vienen acá. La comisión actual, no los voy a nombrar a todos, ya saben quiénes son, y a todos aquellos que participaron en las comisiones de cuando se arrancó el club. También gracias a ellos, estamos nosotros. Ahí agradecerle a Diego Zavalla, que fue nuestro primer presidente, fundador, que fue el que creó este hermoso club. Nosotros lo que hicimos después fue continuar. Y a Diego, por ahí, gracias. A las autoridades locales, al señor intendente, al señor intendente de Salto, gracias por estar. Al presidente de la PB, a Gustavo, quiero hacerle un agradecimiento especial a toda la comisión de la PB, pero a Gustavo, del minuto uno que estuvo, siempre se puso a disposición de Pampa. Cuando arrancamos, había como una estigmatización de que la PB no quería salto, como que pergamino siempre no hacía. Y yo siempre dije al revés, digo no, quizás nosotros no estamos a la altura de ese merecimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es el minuto uno de Ricky, uno de los testigos de esa reunión que tuvimos, empezar a cumplir lo mínimo que nos pedían era tener continuidad, que presentemos ni siquiera equipo competitivo, sino categorías que puedan completar los chicos. Y a partir de ahí, creo que fue todo progreso y Gustavo y Gustavo del minuto uno siempre se puso a disposición del club. Así que eso que en realidad para mí era una creencia en los hechos no pasó y sí, estoy seguro hoy que todos los equipos de la PB, Pergamino, Colón, Arrecife, Arrecife, Rojas, hoy vienen a Pampa con ganas de jugar. Así que también le quiero agradecer a todas las otras entidades que pertenecen a la PB y a sus presidentes y básicamente a sus profesores y a sus jugadores. A los medios presentes, gracias por estar. A varios nos han acompañado desde el principio así que saben por dónde hemos andado con el club y han venido acá cuando inauguramos, cuando abrimos las puertas. A los vecinos acá de la zona la verdad que que te pongan un club al lado a veces no debe ser lindo pero yo sé que los chicos que tenemos nosotros en el club la gente son chicos respetuosos, chicos que que saben lo que es vivir en en una sociedad y estoy seguro que también los vecinos al ver movimiento ver que acá es una familia y básicamente es un grupo de chicos que quieren pasar su infancia jugando un deporte creo que deben estar no digo contentos pero por lo menos sé que no no molestos. Después a toda la gente que colaboró con con este proyecto del metro cuadrado lo pusimos así como nos parecía una buena forma de incluirnos a todos aquellos que quisieran estar hacer un esfuerzo para para colaborar así que cuando estoy pisando es parte de un pedacito de todos ustedes bueno y a todos los presentes si me olvidé alguno me disculpan pero bueno quería sanote quiero ser breve un poco de la historia la contó César mi función fue básicamente unir a todos cuando llegué al club por cuestiones de la vida por cuestiones a veces que sucede a diario en nuestra sociedad los egos personales las cuestiones individuales se interponen por por lo colectivo que al final del día es lo más importante hoy yo estoy acá en una localidad que me recibí hace 24 años la gran mayoría los conozco me conocen yo tuve la suerte de desarrollar dedicarme al deporte y tener buenas instalaciones buenos lugares para para hacerlo y un poco como agradecimiento de todo lo que me dio la ciudad y a todas las personas que que conocí que conozco como vecinos de Salto yo a veces los peleo a los de Salto porque les digo la diferencia con ustedes que yo elegí vivir en Salto a veces los que viven acá en Salto no se dan cuenta de eso de los que decidimos vivir acá el caso mío que yo vine me dio mi primer empleo me dio mis dos hijos me dio un montón de amigos y básicamente me dio esta familia no tengo padre no tengo madre fallecieron no pudieron ver esto tengo mis hermanos afuera por eso me aferré mucho a esta familia al señor intendente por favor me gustaría que venga el cargo de Alessandro el intendente nuestro intendente de Salto bien vamos a bendecir este este sueño y brevemente rescatar lo que escuchaba de que Pampa es una familia y la verdad que a uno lo alegra sentir que es una familia yo crecí en una cancha de básquet me gusta jugar al básquet y se me venía a la memoria del Martín Fierro que dice los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si ellos se pelean los devoran los de afuera así que ojalá como decían puedan trabajar por la unión puedan trabajar por los sueños de todos estos chicos puedan trabajar por alcanzar esos proyectos y como escuchaba lo importante es compartir lo que uno aprende en una cancha de básquet no se olvida más si perdiste por 30 por 40 bueno después con el tiempo si te acordás con quien perdiste pero si te acordás con quien jugaste los papás que fueron en el auto que te subiste cuando te ganaron el que estuvo atrás tuyo te dijo no importa el próximo lo ganamos y lo perdimos de vuelta pero volvimos a jugar eso es genial y sentir que esto es una familia la verdad que a mi me alegra un montón y que ojalá puedan trabajar por estar siempre unidos por este sueño por este deporte que me parece fantástico y vamos a bendecir todo esto la cancha sus sueños sus vidas los chicos sus proyectos para que Dios los ayude a estar siempre unidos suscríbete 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 suscríbete